Para todos, vamos a hablar como dije, pero normalmente lo que no se puede hay que experimentar y pidiéndole a Dios que le haga bien, porque la cosa así es, porque la cosa así es, solo una cosa así de que a la comida, es de lavarse las manos, hay que ponerle amor para que quede, bueno, como hay que ver una realidad, como se le dice cuando no tengo casi de este cocinio, como, chue, 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 chue. Sí, chue, 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 chue. Es amarillo, hombre, como si no hubiera sido cocinera ella. Sí, chue, chue, chue. ¿Cómo si no ha cocido ella? Ay, tarjetito, yo ya lo he sacado, yo ya lo he sacado, ya lo he sacado, yo con los electrones. ¿Sí? En cámara, en cámara, no se puede hacer. Es que yo te adoro. Te digo yo como le dice cuando uno está en casting de comida, así, chue, chue, chue. Sí, chue. No, no, vieja, allí se mete. Hola María, trae el plato para que la meta y mire, de un lado no agarra, ve. No va a agarrar, vaya que todas las vas a echar, ya estuvo hombre. Creo que aquí solo la harina lleva el pan, no lleva el empanizador. Vaya por ella. Pero bien, mi madre, así tengo que ver. Es que usted come la hice condimentos. Echelo despacio, no es alborote, usted como toda ligera lo quiere hacer. Pues sí. Echelo bravo hasta allá. Ya te enojaste el pote. Con amor, dijo Máscara. Que para él. Vaya por ella, venga a hacerle todo. Para hacer eso, acuérdeselo con las cosas que hace con amor y ya va a ver. Se va a salir. Solo porque te lo hicieron con amor, está hablando. Solo porque te lo hicieron con amor, está hablando. Con amor, déjese. Vaya, miren que fácil es para empanizar este... Ajá, el pan, miren. El rico pollo. El pollo así empanizado, pues. ¿Qué hace? Porque mire cómo lo agarras. Ajá, que el pan es el que hace todo el secreto, ¿no? Y ustedes le querían echar huevo. Más oloroso lo querían de dar. El huevo que es peor. El huevo que es peor. Me decí que yo estaba yendo yo. A ver, chepita, güey. Es que mire, todos, todos cocinamos diferentes. Y yo sé que han comido pollo empanizado con huevo y no le han sentido. Es que no se siente. Pero si ustedes están viendo, obviamente le van a sentir. Yo antes cocinaba a esa señora con huevo, yo no comía. Porque usted lo hacía, pero los clientes podrían... La alma dice que trabajaba en un restaurante. Y dije, mi, yo que voy lavando los trastes pasaba. Mira este. ¿Quién dijo una vez que le echaba huevo a la casadilla? Tu hermana le echaba huevo. ¿Y vos a esa papá le habías comprado? ¿Qué es difíciles que llevaba? No, pues sí, porque yo le pregunté. Y ella dijo que es papá. Entonces yo le compré papá, pues. ¿Qué es tan de papá le habías comprado? Pues sí, hasta fuimos a vender papita ahorita, pues. ¿Qué es tan de papita? 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 No, yo le voy a amasar, dice la Catherine. No, yo le voy a amasar, dice la Catherine. Es que la Catherine dijo que a unas personas le echan huevo. Porque solo el empanizador no agarra. ¿Agarra? No. Es que mire, yo le voy a decir algo. La persona lo pasa por huevo para que le quede más empanizado. Vaya mire, aquí se echa de verve cuando lo hicieron con morbe. Lleva una capita de empanizado bien delgadita y la gente cuando lo quiere cargado de empanizador lo pasan en huevo para que agarre más. Ajá, para que agarre más. Ajá, para que agarre más y quede más grueso. No es necesariamente que uno lo va a hacer porrado. Los huevos no se usan necesarios para hacer porrado. Depende de quien nos haga, pero aparte que los huevos quedan muy peor. Y aquí va a tener razón su hombre. Queda aparizado, salvado. Su hombre. Su hombre, máscara. Aquí tuvo bastante razón máscara. ¿Por qué? Después le puedo decir yo. ¿Tengo una explicación por qué? No, después. Después yo no había que abrir. Porque las cosas quedan buenas con amor, le dijo. Sí. Así es, papá. No. Estaban negando, peleando y no se dan buenas. Hay que ir a las minas. Es un hombre. No, no quiero mango. Vaya, en otra vuelta hagamos pollo borrado con huevo. Con amor. Y hacemos pastillas. A mí me ha hecho bien que haya escuchado las pláticas. Y esa máscara estaba diciendo que vos habías oído las pláticas, ¿sabes a dónde? ¿De qué? De ese pollo empanizado con huevo. No, que hay parte que lo hace con huevo. No, es que uno ve por el celular y ve, pues. Sí. Sí. Yo como no he nacido prendido. Yo voy escuchando pláticas y tengo en casa y allí me sale. ¿Y usted cómo lo hace, Nia Marisol? Con huevo. Con huevo. Vaya. Pero dije, Mincho, que usted platicó, ha escuchado. Usted platicó yo también. Sí. ¿Y usted, María, cómo lo hace en casa? No sé por qué tuvieron que le platicar con la silla, pues. Dígame, la. ¿Cómo acuérdese? Con pan cuando no hay empanizado, sí. Con pan y el pan se le ha hecho consomé. Ajá. Mi mami cuando no tiene empanizado, solo con pan lo hace y consomé. Y todo. ¿Puede? ¿Puede? Sí. Sí. No, pero mire, aquí les voy a ser sincero. Aquí no podemos matar toda la tarde explicándole a Mincho cómo se hacen cada persona. Él no. Él sabe que es así, dice. Y así nunca explica cómo. Dice que él con chocolate lo hacen cada día. Y nunca dice cómo lo hace. Porque dice, esto no va a quedar bueno. Y no lo hace. Pero usted dio la plática, va. Y no hace las cosas, es lo peor. Sí, le digo yo a la María. Le dije a Mincho que usted va a la plática. Y yo, sí, ¿cómo es solo para hablar? Sí, me dijo. Dije a la María. Pues es porque yo yo a la plática. Casi me dijo a la María, pero no. No es, no es, no es. Esto es para pelar dientes. No, no, no. No sé qué es verdad. Aquí es peladera de dientes. Que pierde el que no se. Ajá, aquí. Aquí lo único que va a hacer es que todos vamos a comer. Mincho. ¿Qué dicen? Sí, porque a un dudo no les pudo haber dicho. Tuvieron que leer una plática, va. Mincho, y voy a tener... Sí, pero no le diga la norma que olo a la va atrás te iba. No. La chero la estaba diciendo. Miren, 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 miren. ¿Cómo pueden ayudar a la va atrás? No. Le puedo contar la vez que nosotros fuimos a... Le puedo contar la vez que nosotros fuimos ahí a comer. Ay, te retronó la cara de igual a un par de palabras. ¿Por qué? Me acorrieron la bicha, digo, la dueña ahí. Todas las caritas. ¿Qué? ¿Aquel el que dejó la herencia? Mira, pena. ¿Por qué la dio corriendo? No sé. ¿Por qué la dio corriendo? No sé. No. ¿Sabes qué? ¿Era verdad que igual no lavaba los trastos o sí? Ah, yo no iba a preguntarle ahí. No. Mira, pues. Para saber la verdad ahorita que vaya, pregúntele, señor. Allí vive por la puerta. Yo no sé cuál comedor, pero él está para ayudar. Allí anda el amigo. ¿Dónde fuimos aquella vez donde usted tenía los síntomas de embarazo? De embarazo. ¿No? Que pegó la gran carrera y al gil y las pilas. ¿Vos los tomaban así? 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 Digo la señora, me corrieron ahí por esta. Sí, si digo ya no me van a arrastrar. Cuando venimos a ver a los tíos, te pilla el azucarón. Me escondí. ¿Por qué tenía pena como tenía la misma pena? Me da pena en el carro. ¿Puede rapidito? Ay, por la gran muerta. Comaselo, pues. Echando las tortillas. Vaya, miren cómo se ve. Aquí ya sólo se echa al... pero que no es que prácticamente esto cuando le da los algas es que se quitó sale va a estar lo que dijo más cara vez que mucho le estaba echando si lo aguarda corazón de máscara en el trapo no en el trapo miren esto es fácil de hacerlo preparar en casa ligero mire se lava el pollo este se le echa se le echa este limón de ahí se pueden zangochar el pollo de ella se compra en esta bolsa con el consomé sal de ajo y sal de cebolla ya con unos dos panes y francés y ya ligero se hace no pero que aquí en el campo amarillan y en el campo este va pero ya en la ciudad sólo en y se puede raspar para la ciudad ya está unido nicaragüense y todo la demás allá donde no hay pan francés no ve lo van a le va a quitar el polvillo vayanla girando vayanla girando vamos a levantarlo dejólo aquí ve vaya si no le digo yo esto ustedes no le ponen mente uno es que dirán que que uno es el radio papel de aluminio póngale tú no le pones una llanta aunque no le pones cintura ahí encima y venía un animal de aquellos peludos haciendo el loco y jalaba la mancha no hambre un huecal encima póngale va más largo encima muchachos luego a todos los peludos